¿Por qué dispara a la gente? En este momento hay cientos de balas en el aire que caerán sobre un objetivo. Ese puede ser tú o tu familia. Una bala perdida puede cambiar tu vida. No dispares al aire y las balas perdidas siempre encuentran a alguien. No dispares al aire y las balas perdidas siempre encuentran a alguien. No dispares al aire y las balas perdidas siempre encuentran a alguien. No dispares al aire y las balas perdidas siempre encuentran a alguien. No dispares al aire y las balas perdidas siempre encuentran a alguien. No dispares al aire y las balas perdidas siempre encuentran a alguien. Esto se pudo haber evitado si tú no hubieras disparado. En estas fiestas de Navidad y Año Nuevo, los sinolensas debemos cambiar la equivocada costumbre de celebrar con disparos de arma de fuego. Las malas costumbres debemos cambiar. Celebremos sin disparar. Una bala perdida puede cambiar una vida y también la de los tuyos. En esta Navidad y Año Nuevo, pongamos un alto a las balas. Celebra sin disparar. Desde la ciudad al campo, del campo hasta la ciudad, muchas vidas se han perdido dentro de mi sociedad. Por aquellos que disparan a los locos sin piedad, dejando un baño de sangre y una triste Navidad. Que no hayan balas al aire, haz un pare y no dispare. Y una víctima inocente de su hogar no la separe. Disfrutando la armonía, celebrando la hermandad, esperando un nuevo año de amor y felicidad. Secretaría de Seguridad Pública. Sinaloa es tarea de todos.